Lo que voy a hacer ahora es mostrar cómo le gané la otra vez. Miren lo que es ese rostro. Es el rostro de la derrota. Mirá. ¡No! ¡Qué brazo! ¡Gracias! Bueno, creo que gané. Con lo cual, como invoqué de manera totalmente en Farpreay, voy a jugar y voy a ser el campeón, el corchazo en estos días. ¿Quiere tirar? ¿Quiere un corcho? ¿Tiro yo solo, que la voy a enfocar, o tira uno de ustedes? ¡Cantiría! ¡Cantiría! Un segundo, ya estoy con ustedes, ¿eh? Doy cátedra y ya estoy. ¿Por tramposo? Cállate la boca, un poco. A mí se hace silencio. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Jurmy! ¿Qué hizo, Jurmy? Esto puede ser infartante para la producción. Esto puede ser tremendo. O sea, tenemos un guionista y le pedimos, tené esto y que no se rompa el termo. Jurmy, está con el agua caliente. Dejame ver que creo que lo arreglé. ¡Hola! ¡Uy, Dios! ¡Hola, hola, hola, hola! Era un problema en el Zaratutto. Ya te lo cambié. ¿Cuánto me va a salir? Luca, Luca 9. ¿Está bien? ¡Tire que es trabajo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Nadie te aplaude! ¡Nadie! La gente sabe que hacés trampa, pelado. Claro, me pongo así, sac... No, así cualquiera. ¿Quiere tirar o se lo quiere llevar de recuerdo? No sé. No lo logran, ni haciéndome trampa. Sois nuevamente el campeón mundial. Quiero agradecer. Esta es la imagen de Wimbledon, también de Nadal. Un aplauso, por favor. Más fuerte. Ahora, con gritos, con gritos. Son tan espontáneos. ¡Ladrón! ¡Llámen a la policía! Es una ordinaria. Vamos a jugar. Bien. Arrancamos. Dale, que yo te la puedo. Gracias. Pasa de largo. Un segundo, por favor. ¿Cómo estás, vocecita, por ahí atrás? Dale, que yo te la puedo. Dale, que yo te la invoco. ¡Ay! Pegó en el borde. Va llegando, vocecita, ¿eh? ¡Pero Dios! ¡Ay, ay, ay! Está llegando a América, vocecita. Y ahora no habla. Justo ahora que... Haciendo la corada de viejo. Las gafas de caigan, mirá. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí va, con la música de fondo. Para uno, para dos. Vos sabés lo que sería si la llegás a embocar, ¿no? Ah, usted también quiere enseñar. Está bien, perfecto. Bueno. Ella veía a Mirta Legral, entonces ya es otro target. Agente, agente. Muy bien, perfecto. Ahí está. Germancito, si están amables. ¿Eh? Ahí está, ahí está, mi amor. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, mi amor. Hola. ¿Qué tal? En fin. No conseguí barra, así que me apoyo en el carro de Germancito. Si la embocás a ver que vocecita se corta la mierda en vivo, ¿eh? Te lo digo. Vamos, corazón. Llegó el momento. Artista exclusivo de América, vocecita que dice... ¿Lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¡Hala, mierda! Tranquilo. Alguien que la tenga, guarda. No hay nada que se pueda disparar acá adentro, ¿no? Bien, bien. Cuidado. Vocecita, estamos todos con vos, ¿eh? ¡Ah! ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la cámara! ¡La embocó en la cámara, vocecita! ¡Esta es la actitud! Estás para otra cosa. Esto te queda corto, vocecita. Gracias. La campera. Gracias, papito. Venga, para mí. ¿Me mata la risa de la... ¿Sí? Nadie... Soy risita. Encantada, caballeta. Soy risita. ¿Qué se va a hacer? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Claro. Viene un tipo y le dice, estuve tratando de hablar con el DJ, pero cambian todo el tiempo de tema. Está bueno eso. ¿Entiendes? No es lo mismo ir a la ruina de Machu Picchu, que venga un macho, te mete al picchu y te ve que en ruina. ¡Ey! Si estás creído con el ego y sos humorista... Me quiso decir que sos malísimo, pero yo se ríe cualquier cosa. Gracias, señora. Soy diplomática. Muy bien. Qué linda que no para, mirá. Qué churro, te jugaste, papi, ¿eh? Es que nací, ya me lo... Qué linda que sos. Ay, gracias. ¿Vos por qué venías? Ah, para jugar. ¿Te puedo pedir el teléfono para que vengas a todos mis espectáculos? No hay drama. Si es de dos a cinco, no hay drama. Ah, te quedo con un buen escenario. Exacto. Tengo que hacer un impersonal a dos de la tarde. Genial. ¿Bien? ¡Vamos a los filas! ¡Ah! ¿De sol corcho? Si yo le dijera dónde lo guardan ese corcho... No me importa. ¡No! ¡Ay! ¡No! Guardamos este audio y sos la risa del programa, ¿sabés? Bueno, gracias. Qué lindo. A ver. ¿Por qué te ríes ahora? ¿Por qué se ríe en la cara? ¿Por qué se ríe en la cara? ¡Los gestos! Es genial. Yo te voy preguntando. Tranquilo, ¿no? ¿Me metió presión? Mirá lo fijo. Mirá lo fijo. Fijo. Mirá lo fijo. No me desconcentréis. Qué lindos que son. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué te causa risa? ¿Encuentra una baila que atrás? No, que es muy impresionante. Ah, bueno. ¿Qué tomó, señora? ¿Chistolin? ¿Chistolin? ¿Tobó chistolin? Es feliz. ¿Qué va a ser? No estamos acostumbrados a ver gente feliz. ¿No? Estoy amigo. Verá que te saco un teletro de que ancho el árbol. Vamos. ¡A la fera, por favor! ¡A la fera, por favor! A ver. Un segundito. Venga, por favor. Venga, le quiero decir una cosa acá adentro. No le causa risa a la señora. Al principio es siempre, ya después no. Porque le veo cara como de una mezcla de susto y los c***os al plato. ¿Puede ser? Escúchale atrás. Imagínense un almuerzo familiar desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Me mueres mucho. Probablemente me estoy como controlando. Tiene ganas de embocarla, ¿no? No, no, no. ¡Cayote! Es feliz. Déjela, es feliz. Me encanta. Es un amísimo y feliz. Sigue vocecita. Vamos bien. Sigue vocecita, sigue. Dale. ¡Ah! Vocecita. ¡Ah! ¿Por favor? ¡Ah! ¡Ah! Está llegando América por segunda vez. Alias vocecita. Y su remate es Lo Sabe. ¡O no lo sabe! Esta vecina. Esta es la tuya, ¿no? Sí, está. Esa es la tuya. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Seguí participando. No, 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 no. Sí, por favor. Seguí participando. Señora, no se ríen tanto, por favor. Señora, hago una cosa. Venga un segundo acá. Un segundito, por favor. Venga. Si las llega a embocar, me las corto en vivo, ¿eh? Porque hay que aguantarlas. Espere, espere. Risa. ¡Ah! ¡Ah! A ver. La tirante para el c***. No vaya para allá y cállese la boca. Gracias por... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Langoco! ¡Muy bien! Ahora sí. Lo armamos y arrancamos. Lo sabe por 500. La famosa banda argentina de punk se llama Ataque 77, Ataque 88 o Ataque 99. Vamos a mover. Vamos para allá. Vamos a la vocecita. Allá está, mirá. ¡Vocecita! Un segundito, venga para acá. Te estaba yendo, pero el señor pidió tu ayuda. Como ya pasó otra vez. Ya pasó otra vez. ¿Sos argentino o uruguayo? Argentino. Ah, porque el vamos arriba es medio de uruguayo. Tengo toda la familia de uruguayos. Ah, ¿viste? El vamos arriba viene de allá. Venga, va a tomar otro. La famosa banda argentina de punk se llama Ataque 77, Ataque 88 o Ataque 99. Ataque 77. La respuesta es correcta y le sumaste 500. ¡Chao! ¡Chao, vocecita! No lo sabe por 7.50. ¿Qué número primo se encuentra entre el 11 y el 17? Alguien que no lo sepa por 7.50. Vamos, vamos, por eso. Bien. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 7.50. Vamos, por eso. Jefe, les voy a explicar lo que está pasando. No sabe la letra. Cuando hace el ying, 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 al que no sabe... ¡Bum, bum, bum! ¡Aboel el boom, bum, bum! ¡Aboel el boom, boom, bum! ¡Ay, chiquitas, 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 chiquitas! ¡Chiquita, chiquitas, chiquitas, chiquitas! ¡Chao! Todo esto es para que te pongas el boom. ¿Estás bien? Bien. Al señor acá que está con el celular. ¿A él? Hola, amigo. Al mayor. ¿Acá? Perdón. ¿Cómo le va, caballero? Perdón que lo moleste, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Te gustaría darle una mano a este señor? Yo te hago una pregunta, vos respondés, él gana dinero. ¿Te parece bien? Permiso, ¿eh? ¿Qué número primo se encuentra entre el once y el diecisiete? Trece. ¿Trece? Trece. La respuesta es correcta. Pero lamentablemente el juego tiene una particularidad que a veces buscamos que alguien que le responda bien y a veces mal. Así que va a tener que hacer un llamado telefónico a ver qué pasa. No te me quedes mal. No, no. Acá el amigo te quiso ayudar, pero respondió bien y buscábamos que responda mal. Está bien. ¿A quién llamamos? ¿Que atiendas sí o sí? ¿Para que te digo el número? Sí. ¿A quién llamamos? Jorge. ¿Quién es Jorge? Mi patrón. Tu patrón. Estábamos llamando a Jorge, el patrón, pero lamentablemente venía con el estadón, amigo. Con lo cual, hasta acá llegamos. Remerita de regalo. Gracias por la voluntad. Gracias. Que tengas un lindo día. Gracias. Hasta la próxima. Un juez le doy el teléfono. Hasta luego. Le doy las preguntas. Ok. Hasta acá llegué. Ha sido un gusto. ¿Ah, tengo que seguir grabando, chicos? Sí, sí, sí. Ah, pensé que nos dejábamos. Sí, no, no, no. Tengo que seguir. ¿Nos cabe la posibilidad en algún momento de tomarnos medio día de vacaciones? No, de ninguna manera. ¿Cómo? Un juez. ¿Te podés tomar medio día de vacaciones? Un día entero. ¿Un día entero? Igual no me voy, me quedo acá. ¿Te podés tomar un sábado o un domingo, que son los que te caen justo de vacaciones? Ah, bueno. En el caso mío, ni sábado ni domingo, porque esos días me llevan a la productora a escribir las preguntas, junto con el grupo de guionistas. Te explotan, pelado. ¿Cómo dijiste? Te explotan. No, lo que me va a explotar un día, con su presencia, su molestia... Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, beso. Explota, explota mi corazón. ¡Nana, no! ¡No, no, no! Con el Nana, Nana y la secretaria vamos para otro lado. ¿En qué barrio estamos? ¿Recoleta? Parece que estamos tranquilos, pero mirá cuando decimos, ¿lo sabe? ¡Lo sabe! Hay mucha gente en Recoleta y vamos a precisar, solo en este momento, cuatro personas. ¿Quién quiere jugar? Déjenme chequear un poco. Un cartón para los de ciencias que lo miran por TV, quinto A. ¡Así hay otro, ahí hay otro! Fíjate allá, por favor. Son pelado. Dejala quieta la bandera, mi vida. Te robamos el corazón. No, el corazón no es preciso, chicas. Una foto, somos tus mini chicas. Una, dos, tres. La cuarta está a mitad de camino, no sé, tampoco grabamos cosas. ¿Ves bien? Van los mayores de 18 años hasta la reja. Tocan la reja. Cuando tocan la reja, vuelven hasta la mitad. Enfrentan al conductor y a la secretaria no co-conductora, porque se ha, estos días, venido hablando de que es la co-conductora y hay un error en la prensa. Se está empezando a instalar, dice el otro Golfo allá. Dejese de joder. Lo único que tiene instalado es una caldera para poder bañarse en la casa. Dejese de joder. Vienen hasta la mitad y ahí le pongo la segunda consigna. Mayores de 18 años que quieran participar, guarda con el señor con la ensalada de fruta. No se lo lleven puesto allá, mirá. ¿Lo vejan como? Esperen, esperen, no se vayan. Todos a tocar la reja ahora, mayores de 18 años. Quedarse la reja, quedarse la reja, quedarse la reja. Pero ¿cómo es quedarse la reja? Vuelvan para la reja, vuelvan para la reja. Hay que quedarse la reja. Están listos. Vienen hasta la mitad, solo hasta la mitad, y ahí van a escuchar la consigna. Ahora hasta la mitad. Sin golpearse, frenamos. Armar ahora, familia tipo, dos varones y dos mujeres. Grupo de cuatro, a formar grupos de cuatro. Se empieza a armar un tremendo despelote. Los que van encontrando el grupo de cuatro, se sientan, por favor. Grupo de cuatro, ahí hay uno. Grupo de cuatro, dos varones, dos mujeres. El grupo es bien ecléptico, fíjate. Tomados acá de la mano para poder ver. Acá, fíjate, hasta ya tuvieron familia en este poco rato. ¿Lo conocen a Germán? Sí. Bueno, cada cuarteto, cada cuarteto, acá tengo el documento de Germán. Ah, bueno, la foto. Registro, ¿eh? Ah, bueno, ¿eh? El registro de Germancito. Mirá lo que es la carita. Buscado en Avellaneda. Bien. Tienen que adivinar el segundo nombre de Germán. Por ende, hablan en voz baja en los grupos de cuatro, deliberan y van eligiendo un nombre. A ver, despacito acá, chiquitito. Luis o Claudio. No, 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 uno solo, uno solo. Luis, Claudio, ¿qué me van a decir toda la guía telefónica? Luis o Claudio. Luis. Bien. El nombre acá. Ah, tenemos dos. Uno. Nicolás. El nombre acá. Agustín. Hola, pelado. El nombre acá. Nicolás. Nicolás. El nombre acá. Marcelo. El nombre acá. Nicolás. El nombre. Julieta. El nombre de Germán, el segundo nombre, dijo Julieta, por graciosa, ya está eliminada. Pero le quedaría muy bien. Germán, Julieta, muy bien. Yo me llamo Julieta y él se llama Esteban. Ah, usted me dijo Julieta porque usted se llama Julieta. Y vos me contaste. ¿Cómo te llamás? Y yo le dije... Claro, le dije el nombre. Un nombre de ustedes que elijan que sería el segundo nombre de Germán. Mario. Bien. ¿Cuál me falta? Alejandro. Hay un cuarteto que adivinó el nombre y es el que dijo... Unos planos de las caritas, por favor. Garpa mucho en la tele el sufrimiento. Pongan cara que la están pasando muy mal y con mucha tensión. El grupo que dijo correctamente el segundo nombre de Germán es... Marcelo. Acá, dijeron Marcelo, chequeamos. Cuidado con la foto para los que están cenando en este momento. Nos ordenamos y de estos cuatro van a quedar solamente dos. Ustedes dos y ustedes dos. ¿Tienen cinturón los chicos? Tienen sí. ¿Tienen debajo del buzo que les llega a la rodilla? Bien. Sí, sí. Perfecto. La cosa es la siguiente. Explica Germán. La mujer se pone los guantes. Bien. Le saca el cinturón al hombre. Bien. Lo muestra a cámara. Sí. Se lo vuelve a poner. Lo cierra. Se saca los guantes. Se lo pone al hombre. ¿Y ahí qué tiene que hacer? Pintarle los labios a la compañera. Ya encontré la dupla para el verano. La travesura de Germancito en Jujuy. ¿Lo vendemos a qué canal de Jujuy? A Canal 4. Canal 4. Está vendido. Muchachos del Canal 4 de Jujuy. Hablan conmigo de los temas contractuales. ¿Estamos listos? Guantes. Cuando digo tiempo, el primero que termina con toda la consigna, esa dupla juega. Tiempo. Esta arrancó complicada con ponerse los guantes. La petiza se los pone con la boca. Esa es la actitud. Bien. Esta está más complicada. Guarda, no manotees cualquier cosa. El cinturón, por favor. Estamos tratando de que se hagan amigos. ¿Qué es el dedo gordo? Mete ahí, le dice el compañero. ¿Usted dijo el dedo gordo? Mete ahí. Es un comienzo, ¿eh? Arranca el dedo gordo y... Ya lo mostró. Si esta sigue tirando, lo va a mostrar él en cualquier momento, pero no el cinturón. Se trabó el cinturón. Vamos a ver. No, no, no. Con los guantes, con los guantes. Está tratando de pasar lo modosito que es él. Está quietito, tranquilo, ¿eh? Se deja de vestir, vestir. Muy bien, esa es la actitud. ¿Usted tiene novia? Perfecto. Lo debe estar disfrutando de este momento por la tele. Ahí está y está acá. ¿Hasta acá? ¿Dónde está? Venga para acá. Chequee lo suyo, que nadie lo toquete, es solo el cinturón. No, 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 mete más, no. Uy, perdón. Bien. ¿Cómo estamos acá? Con la boca. Con la boca. Está mordiendo con la boca. Con la boca. Todo. Está dejando todo, ¿eh? La agarré mordisqueando y no era el cinturón. Guarda, nene, ¿eh? Bien. Vamos, las cuatro lucas. Todo sea por 1.500, 4.000. No sé. Qué fuerte la imagen. ¿Dónde está la novia? No te lo tomes como personal. Que lo toques. Que lo toques, es trabajo. Bien. Lo tiene puesto. Guantes, pásenle. No, pásenle los guantes. Pásenle los guantes. Vamos a ver, están casi a punto, ¿eh? A tiro. Pasa una, pasa la otra. Tenés que abrirlo con los guantes, no con la boca. Lápis, lápis. Lápis, lápis, lápis. No, 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 no. Él, 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 él. Cerralo, cerralo. Cerralo, mirá. Logró abrirlo. Lo está sacando de a poquito. Recordá el Doberman. Está a punto, está a punto. Se rompió, pero pintó. Es la ganadora. Se quedó en el camino. ¿Nombre? Agustina. ¿Nombre? Sebastián. Quedó con los guantes puestos, Sebastián. ¿Usted tiene novia? No tengo novia. ¿Usted tiene novio? Tampoco. Los vi abrazarse con tantas ganas que se ganan la plata y pico. Ya la abraza, ya la abraza, la abraza. No, hay confianza. ¿Hay confianza? ¿Se conocen? No. Acá hace 10 minutos. ¿Cuánto? Estamos en precisión de un chamullero. ¿Qué edad tiene? 18. 20. 18 o 20. Te buscaste un pebete, nos armamos y arrancamos. Bien. Lo sabe por 500. ¿La línea del Ecuador atraviesa Ecuador? Vamos a buscar ahí en que lo sepa por 500. 18 años. ¿Estás en la escuela todavía? No, estoy en el IUNA. ¿En el IUNA? Instituto Universitario Nacional del Arte. Muy bien. Sí, sí. ¿Y cuál sería la rama del arte a la que apunta? Estoy en la carrera de licenciatura en actuación. Muy bien. O sea, usted quiere ser actor. A eso aspiro. Me parece muy bien. Yo quería hacer lo mismo y acá estamos. Bueno, el tiempo me llevó para otro lado. ¿Y usted? Yo, nutrición y el agua. Muy bien. A ver si me le da un poquito de morfana a este que está muy flaquito. Sí, sí. Voy a dar de comer. Bueno, vamos a buscar, chicos. Dale. A ver, a ver. ¿El señor de ahí? ¿El señor sería el de rulitos? Dale. Cuidado, permiso, señor de rulos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Perdón. Permiso. ¿Son la esposa? Justo a vos, le dijo. Ya te quitó crédito desde el vamos. No, es que los vieron allá y dijo, no, mirá. Dijo, voy a rajar, voy a rajar. Y acá estamos. Usted va a pedir ayuda para los chicos. La línea del Ecuador. Pregunto. ¿Atraviesa Ecuador? Usted no sople. Vamos a ver cómo anda el marido. Y calculo que sí. Calculo que sí no es una respuesta. ¿Es sí o no? Claro, cero. Sí. Sí. La respuesta a vos, que no le tenías fe, es correcta. Le sumaste 500 pesos a los chicos. Gracias, amigo. Adiós, suerte. No lo sabe por 7.50. ¿Qué astrónomo descubrió las lunas de Júpiter? ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Para allá? Sí, sigamos para allá, sí. Bien. Vamos para allá. Si me disculpo, me voy a saludar a un amigo que no había visto. ¿Cómo le va al hombre de la cresta más loca de toda la zona sur? ¿Todo bien? ¿Y cómo fue la repercusión? Muy bien. Usted emocionó a mucha gente, ¿sabía eso? Sí. Vino bien el mango, estamos empezando a ver qué hacemos con eso. Para la pieza que me habías contado, que dormían 7 en una misma habitación. Querías colaborar con la iglesia, con tu hermanita. Como verás, me acuerdo de todo. Ahí está. ¿Esta es tu hermanita? ¿Trajiste para que conozca a tu hermanita? ¿Vos sos la famosa hermanita? Sí. Vos sos muy linda. Vos sos muy linda. ¿Y qué ligó? ¡Ropa! Ropa. ¿Ropa? Ah, muy coqueta, muy bien. Y vos decís que si la... A ver, venga con el tío Guille. ¿Eh? Porque el tío Guille colaboró con la ropita que usted ligó. De alguna manera hizo las preguntas y acá el hermano le dio la ropita. ¿Usted me conoce a mí? ¿Sí? Claro, muy bien. Dice que sí. Que me vio con vos jugando el otro día. Si usted no lo conoce, el amigo conmovió de esta manera. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos cuando fue el ataque a las Torres Gemelas? No lo sé. Como no lo sabías, acaba de ganar 4.000 pesos. ¡Vamos! ¿Viene bien la plata ese? Hace falta el mango para tu viejo. Hace falta el mango para... La casa. Para la casa. Y hace falta para la hermana. Y encima querés hacer una donación a la iglesia. Y además, mirá como me llora la secretaria de emoción. ¿Eh? Mirá como ella siguió el minuto a minuto del video que estábamos mostrando tuyo. Ah, está copada con el perro. Bueno, vení. ¿Querés el perro? ¿Quién? 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 Bueno, lo bueno es que indudablemente tenés cuidado porque se va con cualquiera, ¿eh? Me la diste a mí no tiene ningún problema. Un gusto verte. Chao, nene. Que tengas suerte. Saludos a tu familia. Chao. Es con esto el tema, ¿eh? Bien. Perfecto. ¿En qué estábamos, chicos? Estamos buscando a una persona. Vamos a buscar. Sí, vamos entonces. Lo que tiene este juego es que me voy cruzando con amigos. Entonces hay que saludarlos. Está joven. ¿Esta chica que viene acá caminando? Sí, la chica que viene acá caminando. Me va a dar un abrazo y todo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me tengo que encontrar con mi papá, pero me mata. Ah, pensé que me habías confundido con tu papá. Dígame, me tengo que encontrar con mi papá, digo. Soy parecida. ¿Soy parecida a tu padre? Ah, tu viejo es muy fachero entonces. Soy fachero. Qué linda que se hace. Cómo nos tiramos flores, ¿eh? Y es un padre muy joven. Sí, poco. También. Un poco. Y muy carismático. Pero me tengo que encontrar con él. Diez segundos. Para que ayudes a ellos. Pregunto. ¿Qué astrónomo descubrió las lunas de Júpiter? Perdóname, ¿qué astrónomo? ¿Qué astrónomo descubrió las lunas de Júpiter? Galileo Galilei. Es una genia total. El padre muy inteligente. Padre inteligente. Sedutor, muy parecido a mí. Y de repente tiró un Galileo Galilei. No, no. Esto es a la ley y vos quedás como una chica instruida. No es mi campo. No es tu campo. Bueno, menos mal. ¿Cuál es tu campo? Medicina. Medicina. A ver cómo estoy de la presión. Chequenme un poquito, por favor. No, estoy... Ah, está fuera de servicio. Estoy franco, estoy feriado. La respuesta es correcta. Pero buscamos a alguien que no lo sepa. En el terreno médico, digamos que los mandaste a terapia intensiva. Les queda un llamado telefónico igual. ¿Está bien? Perdón. No, tranquila. Vaya. Ha demostrado que hay chicas que también están instruidas. No solo son un rostro bonita. Mirá, va a te devolver el piro para seguir a la nada. Adiós. Gracias. Yo creo que además de la chica de haber dos personas en toda Argentina que iban a decir Galileo Galilei, seguramente las casas todos dicen, no, si yo sabía que era Galileo Galilei. ¿Usted sabía que era Galileo Galilei? Sí, lo estudié en la facultad. ¡Mentira! ¿Qué le pasa hoy que está tan rara? ¿Está como correcta? O sea, ¿tomó un vaso de correctol? Puede ser. Muy bien. Desayuné. ¿Desayuné correctol? Sí, me llegó hoy a la mañana por eso. ¿Le está haciendo efecto ahora? Sí, sí, sí. Lo pedí por internet. ¿Lo pidió por internet? Claro. Lo venden. Si en tu casa tenés problemas, pedí por internet correcto. La dejás así, mirá. ¿A quién le llamó? A Neke, su hermano. ¿Neke? Mi hermano Nicolás. Alias Neke. También le dicen Miguel, así que. ¿Puedes responder a Neke o a Miguel? Sí, sí. O a Nicolás. O a Nicolás. ¿Neke? Sí. Es muy expresivo Neke, ¿eh? Sí. Estoy acá con tu hermano Neke y con su nueva chica, Agus, que están jugando a lo sabe, no lo sabe con el pelado. Yo te voy a hacer una pregunta y vos respondés por ellos, ¿ok? ¿Qué hace el pelado? ¿Qué haces, Neke? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Por qué te dicen Neke, Miguel y Nicolás? ¿Cuál es tu nombre real? Nicolás. ¿Y el Miguel? Miguel. ¡Lárgalo, Cogote! No será de Miguel, de Jalpi, Miguel. Cogote, amigo. ¿Cogote y Miguel? No, no. ¿Qué? Pregunto, amigo. ¿Qué astrónomo descubrió las lunas de Júpiter? Tiempo. Las lunas de Júpiter. ¿Diez segundos? ¿Diez segundos? No, no, ni idea. Aparte me aclara, no, las lunas de Júpiter ni idea. No, no, no sé. ¿No lo sabes? No, no, no. Era Galileo Galilei. ¿Ahora sí te suena? Galileo. Galileo. Ah, ese mentiroso este. El famoso. Como no lo sabía, le sumaste 750 pesos a los chicos. Adiós. Ay, qué saludito. Ay, vienen. Manitos hacen. ¿Cómo fue el saludo? Fue improvisado, fue improvisado. Ajá. ¿Qué se lo mira con el amor? Le das una cosa de varones. Cuando una chica te entrelaza los dedos... Es menor. Tenés medio partido ganado. Medio. Medio partido. Te faltan dos o tres toques. Vamos a poquito. Vamos a poquito. Sí, sí. Hasta que no le cuente la muela no vamos a parar. ¿Eh? ¿Ok? Bien. Lo sabe por mil. ¿Qué significa happy birthday? ¿Bien? Muy bien. Happy birthday. En inglés. En inglés. Sí. ¿Qué significa happy birthday en inglés? Bueno. Vamos a que lo sepa por mil. Dale. Bien. Si encontramos a alguien que no lo sabe, podríamos directamente comprar una tijera de esas grandes. Exacto. ¿Eh? Y usted va a tener que poner lo que tiene que poner. Para cortarlo. Digamos, digamos. Siento que acá hay amor, Germán. Me parece. Acá hay amor, sí. Ahí está. Como hay amor, entró el gorro del amor. ¿Este chico? ¿A cuál? ¿Él? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? ¿No es como un hermano mayor o la versión large de Coquito, su asistente? Sí, sí. Sí, sí. Sí, era Coquito. Veamos al asistente de cocina de Sophie Who, Coquito. Veámoslo. Maru Botana tenía a Coco. ¿A usted le gusta el Coco o prefiere otro tipo de...? Coquito. Coquito. Es la versión large. El otro Coquito es más chiquito, pero son parecidos. ¿Eh? ¿Sos de Jujuy también? No. Háblenle español que no entiende nada. Dice, ¿qué? ¿Sos de Jujuy también? Él dice, no. ¿De dónde sos? De Pilar. De Pilar. Perfecto. O sea que cuando usted se va a Pilar, se va a Pilar. Y a veces se confunde, no sabe si va a Pilar o va a Pilar. Perdón, se están cogiendo en un chiste de sobremesa. Disculpe. Bien. ¿Qué significa Happy Birthday en inglés? Feliz cumpleaños. La respuesta es correcta y le sumaste mil pesos a los chicos. Chao, amigo. Fuerte. Ella incentiva, ¿eh? No, aparte, mirá la pantalla tiene como rubor. Estás como loca, ¿eh? No, no. Aparte, un segundo. ¿Qué? Acá hay una alianza. ¿Y esta alianza, qué hacemos? Nada. Es del viaje de egresados. Siempre queda ese recuerdo. Es del viaje de egresados. ¿Qué es una alianza entre las chicas? No, no. No, del curso. Ah. ¿Del curso? Es medio raro, ¿no? Del curso. Es medio raro lo del curso, ¿no? Puede ser. ¿Vos viste a Bariloche o yo fui a Bariloche? Bueno, el viaje de fin de año. No, no, no. Igual lo de la alianza es por completo, ¿no? De este momento. Sí, ya pasó Bariloche. Según la que lo que pasó en Bariloche quedó allá. ¿Usted tuvo sexo con el abuelito? Se lo tengo que preguntar. No, no, no. Para nada. El abuelito fue el único desafío. ¿Qué le pasa? ¿Le quiere dar más color? Él se puso nervioso como violeta. No, no, no. Es una manera de decir, Germán. Si ganan, le va a volar la peluta. Sí, muy bien. Lo escucharon, ¿no? Lo que es ser universitario, ¿no? Porque es universitario. Como es universitario, ¿cómo es el chiste? Si ganan, le da un beso. Y le va a volar la peluta. Ah, extraordinario. Entran los aplausos. ¿Lo escuchó? Lo pidió un televisión, ¿no? No lo sabe por 1250. ¿Cómo se llama la parte más carnosa de la oreja humana? Ya estaba pensando en mordichearla. Vamos primero a ver si alguien no lo sabe por 1250. Bien. ¿Para dónde vamos? Bien. ¿Para dónde vamos? No sé, para allá. ¿Derecho o no? Bueno, si vamos a derecho. Dale, dale. ¿Sabes? Te comento algo. A ver. Por favor. En octubre voy a estrenar una obra que se llama Tan Distintos Los López. Mirá. Me habían dicho que era un distinto. No sabía que ya me habían homenajeado con un espectáculo. No, bueno. Tan Distintos Los López. Tan Distintos Los López. ¿Y por qué se llama Los López? ¿Porque vos sos López? Soy López en esa obra. Son dos familias López. Dos familias López muy distintas. Claro. ¿Y se estrenan a dónde? Así metes el chivo y la gente va a ver. Y dale. Domingos de octubre en el Espacio Urbano, Corrientes y Acevedo. Muy bien. Estamos colaborando con las cooperativas independientes. Exacto. Pregunta, Agus, ¿va a ir a verlo? Sí. ¿Estoy invitada? Sí, por supuesto. Buenísimo. Primera cita. Agus va al estreno primera fila. Mirálo este, mirálo este. ¡Aus! Estamos en presencia. ¿Qué es eso? Bajá un poco. Me habían dicho que el Palacio de la Papas Fritas estaba en Palermo, pero veo que se mudó, ¿no? ¿Qué estás haciendo con este despelote, querido? Le da el pete. Muy bien. Adiós, amigo. Disfrute. Muy linda Jujuy. Gracias, suerte. ¿Estás con la novia y le dicen muy linda Jujuy? ¿Cómo es? Y ve esto es así. Escuchá. ¿Estás con la novia y le decís muy linda Jujuy? No, 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 no. Supuestamente yo parece ser el amigo B. ¿Cómo? ¡Para eso! Yo voy a tener un amigo gay. Yo aprovecho y voy a tirarlo por otro lado. O sea, pará, pará. Cortame la música. ¿Cómo que vos sos para ella el amigo gay supuestamente? No, no. Yo tengo que la de verdad por favor. ¿Se pone en reverso o se le da la camioneta? Sí, sí, sí. Sí. O sea, para ella sos como un amigo gay. Sí, no. O sea, ella te cuenta todas las volvoles gays, el pibe que le gusta, todo. Y vos estás pensando, a esta le peguen una murra loca y está con la volvoles gays. Me cuento, ¿no? Exactamente. Sería más o menos así. Exactamente. ¿Y vos, Lina, qué esperás para tomar a este chico? Yo lo considero amigo gay. Lo mencionas amigo gay. Te voy a dar un día, después a las 4 de la mañana te vas a hacer que no me esticulo amigo gay. Bueno, querido, un gusto agradecerte. Adiós. Suerte. A esta chica. ¿La de rojo? Señorita de rojo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. No me digas nada, venías para acá para colaborar. No sé qué está pasando. Te voy a hacer una pregunta. Ok. Vos respondés. Dale. Y ellos pueden ganar dinero. Ok. ¿Cómo se llama la parte más carnosa de la oreja humana? Eh, no sé. Te dio como cosquilla cuando lo dije, ¿no? Sí. ¿Es tu punto débil? Quiero ser persona que colabora, pero no sé, pistas. ¿Pistas? Sí. Bueno, tenemos por ejemplo la que está ahí en General Paz, muy lindo, Octódromo de Buenos Aires. Tenemos el potrero de los Funes, muy lindo también, con un lago en el medio. Tenemos al otro del Palacio de la Paz Frita, que no baja nunca la música de la camioneta. Sí. Eh, no lo sé, no lo sé. No lo sabe. No, no lo sé. Lamentablemente le gusta que se la mordisqueen, pero no sabe cómo se llama. ¿Sería así? Podría ser, podría ser. Se llama Lovulo. Cuando vos quieras, decíle, mordeme el lovulo que me transformo en una perra salvaje. Pero como no lo sabías, le sumaste 1.250 pesos. Gracias. Qué cerca estamos del beso. Si ganan 4 milas y pico, López, y sí, hay que festejar. No hay que consultar, no hay que consultar. Con un besito en el lóbulo. Con un besito en el lóbulo no hacemos nada. Sí. O sea, si arrancamos en el lóbulo hasta que llegamos a la noche entera con sexo desenfrenado, tardamos dos semanas más. Vaya pensándolo. Sí, sí, despacio. ¿Tampoco? Despacito. Sí. Es una frase muy usada esa. Despacito, despacito. 1.500 pesos. Lo sabe por 1.500. Y ya quiere que vos manejes la plata. Bienvenido. Lo sabe por 1.500. ¿Cuántas veces vinieron los Beatles como banda a tocar a Argentina? Un chico que escucha música, ¿sabrá? Dale, preguntemos. Ahí está. Ah, bueno. ¿Aquel? Yo creí que aquel. Vamos a ver. ¿Aquién que escuche música? ¿Cómo le va, señor? Igualmente. ¿Te gustaría ayudar a esta parejita? ¿De qué manera? Vos ponete de este lado. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la música, ya que veo que te gusta. Y depende de tu respuesta, ellos pueden sumar dinero, ¿ok? Bueno. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro. ¿Cuántas veces vinieron los Beatles como banda a tocar a la Argentina? Nunca. Cero. ¿Cero o nunca? Sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo. ¿Ninguna? No, que yo sepa. No. ¿Tu respuesta sería entonces? Cero. Cero. Nunca. La respuesta es correcta y la parejita acaba de ganar 1.500 pesos. Gracias, amigo. Bueno, agradecerle. Gracias, eh. No, no. Venga para acá, venga. No se ponga inquieta sabiendo lo que se viene. Tranquila. No, ¿qué? Tranquila. A ver. ¿Tiene el beso? Si no hay beso, no hay 1.500 pesos. No, no me van a rechazar en cámara, ¿no? Sería espantoso. Pero no. Bien jugado, bien jugado el centro, ¿eh? Le metió presión. Le quiero decir una cosa. A un chico guapo y educado como él nunca se le niega un piquito. Pero, más cuando les cuento. Acaban de ganar 1.500. ¿Cómo lo van a repartir? Bien. Bien. ¿Y mitad, mitad? ¿7.50, 7.50? ¿Están de acuerdo? Sí, me parece apropiado. Bueno. Yo les voy a decir algo más. Y si emociona lo que digo, meten pico y otra cosa. Como son una dupla y esta producción es muy generosa, hasta acá no es 7.50 y 7.50. Acaban de ganar 1.500 y 1.500. Vamos, 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 vamos. Es en serio, ¿no? Sí, claro, claro. Confirmado. Se viene. Se viene. ¿En casa qué hago? Pará. A esta cámara, música de Elvis Costello, G, por favor. Ahí entró. Cámara, cámara, por favor. Esperé. Usted no puede dejar de garpe este chico público. Venga acá a cantarlo. Venga acá a cantarlo. Por el amor de Dios, emociona. Sí. Es tan sensible. Es tan sensible. Venga para acá. A esta cámara. No decís la letra, ¿no? No importa. Si ya con todo el color que tenés o la señal le ajustes, no importa. Mire para allá y cuando se digo 1, 2, 3, me canta G y acá se viene el piquito. No me va a quedar mal. Me gusta ya que caigas en un barco. No, no, sí, sí. No me va a quedar mal. Esta es tuya, Fabito. 1, 2, 3, G. G. Un momento de gran emoción. Por un lado, por un lado un lindo beso. ¿Qué pasó, Fabito? No, no, no. Hay un problema grave, ¿verdad? Y está grabando toda la canción. Él grababa la canción y acá tengo una de las personalidades de la realización de Cuatro Cabezas que dice que no lo ve. Porque me tapa. O sea, sería como que yo esto. No sabemos si me besé o no me besé el pebete. Lamentablemente tenemos que repetir la toma. Esperá, vamos de vuelta. Toma 2. Le pido que sea de frente, que sea más claro. ¿Así? Y le dice una cosa. Veo que la peste ya le gustó. ¿Cómo me pongo? No, no, no. Tranquila, tranquila. Está muy bien. Tenemos por este lado. 1, 2, 3. No, así. Espera, espera. Espera. Es un momento con tanto amor que me veo identificado con los chicos. La verdad. ¿Quieren seguir o directamente hay uno acá en media cuadra? Con Luca y media, el resto yo pago y después en la puerta arreglo, no hay problema. ¿Quieren seguir? Bien. ¿Cuántos? Sí, vamos, sí, vamos. Beso a beso, me da por él en ti. Sí, ya no, ¿eh? Beso a beso, la noche apareció y jugamos al amor no de la noción. Beso a beso, me da por él en ti. Se agarró el trincito, vamos. Soy la locomotora. Beso a beso, me da por él en ti. ¡Shut up! Indudablemente se divirtió un poquito, pero nació el amor. Tengo que preguntarles a los chicos si quieren más dinero. Estamos en 1.500 y 1.500. Si se plantan acá, ganan ese dinero. Pueden ir por más, ya usaron el teléfono. ¿Quieren ir por 4.000? Pueden ir uno por 4.000 y uno no. Los dos por 4.000 y ganarían 8.000 pesos. O quedarse acá. Delibere la pareja. Mirálo, mirá, mirá lo que sé. No, 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 no. Dale, yo me quedo también. No, 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 no. Es la mira como diciendo yo te necesito plata, te necesito a vos. En realidad no importa más nada, te quiero dar un beso de nuevo. No, es hermoso. Ustedes son los suyos, chicos, son los suyos. Sí, sí. Yo digo que sí. ¿En serio me lo decís? Y ella dice, claro, más piquero a las 4.000, ¿para qué viene? ¿Quién le mira la boca? Te doy el envión, pero yo no quiero nada. A él no le importa nada y quiere hacer con ella el helicóptero. Si no, perdés todo. La engancha, la petiza, la seje. No, no, no. Bien. Mi ambición me puede matar, pero yo sigo. 4.000. La Petit. Yo me quedo acá. 1.500 son tuyos. Felicitaciones, se queda acompañado, ¿no? Sí, sí, obviamente, lo acompaño. Compañera que es, ¿eh? Qué compañerita resultó, ¿eh? Viste. Bueno, ahora, si él gana los 4.000, lo menos que vos deberías hacer es festejarlo con un beso cariñoso. No sé qué opina usted. Trabajamos en equipo. Él se hace el tímido, yo voy. Muy bien, querido. Es lo que habíamos planeado anoche. Dale, vamos. ¿Lo sabe o no lo sabe, Sebas? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe por 4.000. ¿Cuál de estos técnicos nunca dirigió al seleccionado mayor de fútbol argentino? Bilardo, Batista o Bianchi. Hay que buscar a alguien que no lo sepa para que vos te ganes 4.000 más un beso cariñoso de mi amiga Agus. No, ¿qué? Yo ya me quedé acá. ¿O no? Si no sigo jugando. No hablamos de plata, hablamos de amor. Bien. ¿Vamos a buscar? Vamos a buscar. ¿Para allá, para allá, para dónde? Para allá, para allá. Viene. Hay que buscar a alguien que no lo sepa. Una chica. Fijate ella que ya ganó sus 1.500, nos quiere ayudar y le dice, ¿alguna chica? Esa es la actitud de la chica. ¿Morocha? ¿Cuál? La que va cruzando con la bolsa. La que va cruzando. ¿Se la puede correr? Claro. Venga para acá. Venga para acá. ¿A dónde, a dónde? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué edad tiene? Eh, 21. Venga para este lado. Le voy a hacer una pregunta. Usted va a ayudar al joven de peluca violeta. ¿Cuál de estos técnicos nunca dirigió la selección mayor de fútbol argentina? Bilardo, Batista o Bianchi. Bianchi. Tenés una sonrisa simpática, Ana. ¿No querés ir con esta simpatía a decirle al grandote que le hiciste perder 4.000 pesos? Toco. Perdóname. ¿Qué bajó? Pero fijate como todo tiene una solución. Quedate un segundo. No es momento de consolar. Permítame esto que te jode. Estos 4.000. La plata, ¿sabés qué? A veces es desafortunado en el juego. Afortunado en el amor. Lo dijo Jujuy. Podemos cerrar este momento con una hermosa demostración para toda la gente que compró esta historia. ¿Qué novela de acá, qué novela de allá? La historia está acá, en América. Él, un futuro actor. La cortina musical. Y la Peti, que encadutó Luque y Media y no se la sacan por nada. Yo te la tengo. No, no sé. Tranquila, confía en mí. No te la metas en el colpiño que no puedo meter la mano ahí, por favor. Uno, dos, tres. Lo seguimos allá. Lo seguimos allá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Les cuento. Les cuento. No cerrás para esta cámara el piquito porque me garpa mucho el minuto a minuto. Me dicen que está explotando. Sí. Es chiquito. Dale, dale, chiquito y yo cierro. ¿Segura? Sí, sí, sí. Lo sabe o lo sabe. Un programa hecho con... ¡Amor! Sí. Hoy con amor. A ver. ¿Usted es mimo? No. ¿Usted quiere un mimo? No diga que sí, que me va a venir una caterva de pibes. Uno atrae el otro. Diga después. Lo tengo que pensar. Bien. ¿Usted sabe hacer algún movimiento de mimo? Nada. Bien. No. ¿Usted sabe hacer movimiento? A ver la soga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? La escalera está caliente. Ah, la escalera, la escalera, la escalera. Tiene un escalón flojo. ¿El ascensor? Ah, el ascensor. Claro, ¿por qué está hacia esta cámara, por favor? Acá, pero ahí me voy a hacer. A ver. Ascensor. Ah, es increíble. A ver, submarino que aparece. ¿Qué hace? Parece una desequilibrada. Se va de plano. Bueno, si va a hacer la escalera a esta cámara, lo que tiene que hacer es esto. Miren. Un segundito. Sí. ¿Quedó bien, Fabito? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿no es mimo? No. Pero se pintó la cara para llamar la atención. Sí, para poder jugar. Vino varias veces. Sí. Y tiene un problema, que si termina el lugar para vivir, necesita un dinero para pagar, como tiene en todos lados, para ingresar. ¿Y cuánta plata precisás? Y están entre 8.000, 7.000 y un poquito más. Con lo cual, acá podríamos colaborar, si te va bien, con un 4.000 quizás. Sí. Bien. ¿Y viniste muchas veces? Sí, fui a varios lugares. ¿A varios lugares? Madro, a Ramos Mejía, jugué, perdí. Y ayer me fui a Recoleta, pero llegué tarde, así que estuve caminando, así pintada, una hora y media, y no nos encontré. ¿Qué necesitas? ¿Vivienda dónde? Por la zona oeste. ¿Zona oeste? Sí, porque mi hermana tiene nene que va al colegio ahí. ¿Querés dar alguna dirección? Porque a lo mejor hay alguien que tiene una propiedad que te puede alquilar directamente y no tenés que pagar tanta plata. Sí. No se enoje lo de las inmobiliarias, es una excepción, chicos. Un teléfono. Por favor. 15-66-51-38-24. ¿Y tu nombre? Ayelem. Ayelem. ¿Por acá veo que pusieron la mimo? ¿La mimo todos juntos? Sí. No, no la mime ahora, acá delante de todo, por favor. Ah, perdón. Bien. ¿Arrancamos? Sí. Lo sabe por 500. ¿Con qué apodo es conocida la cantante tropical y novia del Kun Agüero, Karina? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 500. Siempre mayor de 18, que no haya escuchado la pregunta. ¿Hacemos puente? Sí. ¿Y de dónde te viniste pintada? De San Justo. Ah, ¿subiste al bondi y todo? Todo, sí. Toda la gente me metió. Vamos despacito. O sea que la venís remando desde San Justo, pintada como un mimo. Hace dos meses. ¿Tirás un par de monedas en el bondi? No, los colectiveros no me cobraban. ¿En serio? Me estaba en el caso. Mirá qué bueno, los bondi no le cobraban, por lo menos. Eh... Ahí está la chica. Ella, venga para acá, venga, venga. Venga, patiza. Venga, que la corro por el puente, la corro, la corro, la corro, la corro, la corro, la corro, la alcancé, la alcancé, la alcancé, la alcancé. ¿Te mató el envión? ¿Mayor de 18? Sí. ¿Cómo estás? ¿Contenta de participar? Hola. ¿Te morías de ganas? ¿Con qué apodo es conocida la cantante tropical y novia del Kun Agüero, Karina? La princesita. La respuesta es correcta y le sumaste 500 pesos a la chica. ¡Gana, gana! La de acá no lo sabe por 7,50. ¿Cuál es el país más pequeño de Sudamérica? No lo sabe por 7,50. ¿Vamos a buscar? ¿Para dónde? ¿A cuál? La chica de Marrosa. La chica de Marrosa y a ella. Ella está verde, sí. ¿Ella? Señorita de verde, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Mayor de 18? Sí. ¿Le gustaría ayudar al mismo? Sí, cómo no. ¿Cuál es el país más pequeño de Sudamérica? No sé si es la sabe o no sabe. Vamos a decir Perú. Ahí está, para que quédese pareja. ¿Perú? Sí. Era guayana francesa. Pero era no lo sabe y le sumaste 750 pesos. ¡Vamos! Lo sabe por mil. ¿Cuántos gramos son un cuarto kilo? Lo sabe por mil. Vamos a buscar. Vino desde San Justo. Acá está su celular. ¿Escuchó la pregunta, caballero? No. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cuántos gramos son un cuarto kilo? Un cuarto de kilo, 250 gramos. 250 gramos, que la respuesta es correcta y le sumaste mil pesos. ¡Vamos! No lo sabe por mil dos cincuenta. ¿Cómo se conoce en música un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente y que constituyen una unidad armónica? Para allá. Suena larga la pregunta. Después la respuesta es bastante corta. Bien. Vamos a buscar. A la chica. La que está con el celular. Me gusta que elegís rápido. La chica del celular, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Mayor de 18? Sí. ¿Quiere ayudar a la mimo? Bueno. Bien. La mimo, mire para allá. ¿Cómo se conoce en música a un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente y que constituyen una unidad armónica? Coro. ¿Coro? Sí. Yo cantaba en un coro cuando era chico. Cantaba osía, celosito, mamelú. Cantaba la parte, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo para jugar, que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. ¿No es como B2? No sé. Bueno, lo quería contar. En fin, la respuesta era acorde, no coro. Pero como no lo sabía, le sumaste 1.250 pesos. No, gracias. Hemos llegado... Ah, perdón, perdón. Chicos, tenemos el mismo Jugenio, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? 1.500. Gracias. Sí, ¿quién es? Los tiene usted. Muchas gracias. Vaya. ¿La puerta la deja abierta? ¿Qué portazo, eh? ¿Qué portazo pegó, eh? Bien. Lo sabe por 1.500. ¿Qué fruto usado para hacer el tradicional guacamole? Es conocido en México como aguacate. Vamos a buscar alguien que lo sepa por 1.500. Al señor que está ahí con... ¿Al señor de marrón? Sí, con marrón. Vamos al señor de marrón. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿No voy a molestar un segundo para que me ayude la chica? Corte tranquilo, eh. Bueno. Sí. Termina de hablar y ya te ayuda. ¿Cómo anda, caballero? Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué fruto usado para hacer el tradicional guacamole es conocido en México como aguacate? La panta. La respuesta es correcta. Te le hiciste ganar 1.500 pesos. Agradezca, señor. Gracias, caballero. Estamos en 1.500. No usamos el telefónico y te hace falta mucha plata. ¿Qué hacemos? Cuatro. ¿Vamos por cuatro? Esto ya queda. Esto no va más. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe por 4.000. Un panal de abejas está compuesto por celdas de forma hexagonal, cuadradas o triangulares. De Musimundo llévate todo eso que te falta. Heladeras, LED, lavarropas, notebooks y mucho más. Musimundo. Parte de tu mundo. Mirá. De Musimundo llévate todo eso que te falta. Todos los días con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovechá 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Dejá de dar vueltas. Vení a Musimundo. ¿Tu nombre? A Xelén. A Xelén. ¿Te acuerdas que pusieron la mimo? ¿La mimo todos juntos? Sí. La mime ahora, cabrón. Lo sabe por 1.500. ¿Qué fruto usado para hacer el tradicional guacamole es conocido en México como aguacate? La palta. La respuesta es correcta y le hiciste ganar 1.500 pesos. Agradezca el señor. No usamos el telefónico y te hace falta mucha plata. ¿Qué hacemos? Cuatro. ¿Vamos por cuatro? ¿No lo sabe por 4.000? Un panal de abejas está compuesto por celdas de forma hexagonal, cuadradas o triangulares. Hay que buscar a alguien que no lo sepa para que te ganen los 4.000. A él. ¿A él? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y hasta allá? Un panal de abejas está compuesto por celdas de forma opciones hexagonal, cuadradas o triangulares. Hexagonal. Hexagonal. Lamentablemente la respuesta es correcta. Digo lamentablemente a lo que buscamos a alguien que no lo sepa. Gracias igual, tranquila. ¿A quién llamamos? A una compañera del colegio. Estoy terminando la secundaria. Muy bien. Hola. Ahí está Lore. Lore. Ah, pero bueno. ¿De qué lado? Perdón. O tu amiga te dijo que vino 40 veces para tratar de sacarme la plata, o me reconociste la voz. Creo que sabés que vino 40 veces, ¿verdad? Eh, sí. Las dos cosas. Las dos cosas. A ver. ¿Vamos a ayudar a tu amiga? Vale. Un panal de abejas está compuesto por celdas de forma. Opciones. Hexagonal. Cuadradas o triangulares. Tiempo. Triangulares. Triangulares. Sos una muy buena amiga porque la respuesta es incorrecta y le hiciste ganar 4.000 pesos. Tu amiga la Rema se vino de San Justo, se pintó la cara, quiere terminar el colegio. Me parece que se lo merece, ¿no? ¿Vos qué decís? Obvio, obvio. Te mando un beso. Beso, lo sé. Adiós. Bueno, no digo que te cambiemos el panorama, pero por lo menos tenemos 4.000 para ir armando el asunto para poder mudarte. Pongo de vuelta acá tu teléfono. Y si alguien tiene una propiedad en el oeste que te pueda dar una mano y quizás evitar la inmobiliaria para que sea menos costoso, vendría bien, ¿verdad? Bueno, quedó claro. Si la Remas, quizás ganás. ¿Alguien quiere jugar? Perdón, ¿vos quedás ahí de las vacaciones de invierno? Sí, dice. No tiene texto. Es de el sindicato de extras. La contratamos porque queremos un poco de juventud. Está muy bien. ¿Y te van a venir a buscar en algún momento? ¿Ves? No habla, porque no tiene texto. No puede. Si vamos a jugar a un chinito sin hablar, ¿hinchás por ella o por mí? Esa es la actitud. Siento que la juventud sabe dónde tiene que apuntar. Ya me voy a encargar de eso. Ya me voy a encargar. La última vez le gané. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Arranco yo. No vale pararse hoy. ¡Toma! No se recuerda, no recuerda ni una canción de ella que inventa. Venga un poquito. ¿Usted dijo Tomá, Tomá como un Barra Brava de Avellaneda? Eh, sí. ¿Como una fusión entre Racing e Independiente? Sí. Tomá. Perfecto. ¿Usted invocó el primer tiro? Así es. Tenemos tres. No vaya a hacer cosas. Yo invoqué dos. Dale, pelado, deja de que el chino y tirala, dale. Nati, baby, Nati. Segundo tiro, Jujuy. Mirá, Fabito. No me las piernas tanto. No las puedo cerrar. Porque desde que la conozco tengo los *** así. ¿Está bien? ¿Pueden poner un ***? Gracias. ¿Vale hacer esto como hace usted? No, no, no. ¿Y cómo no? ¿Usted es así? Ese es tramposo, no aguanta, no aguanta. Gracias, mi chiquitín. Gracias. ¡Ay, Dios! Tercero. Estamos iguales. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vamos, carajo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh! No, 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 no. Era un 3 y 3. Era un 3 y 3. Era un cuarto tuyo. ¡No! Ese es cuarto tuyo. No te puedo defender todas. No la piso No la piso Porque tenemos solo tres Hasta diciembre Bien Maneje usted No estoy en condiciones anímicas De llevar adelante esto El primero que hace lo que hice yo ¿El primero que invoca? ¿Qué dijo? El primero que hace lo que hice yo Juega No la aguanto Es una p*** de un p*** A mí no la aguanto ¿Qué más? Ah, sonríe la cámara, pelá Es un juego Es un juego, pelá No pasa nada No se me acerque Le voy a meter un cazote Le voy a poner un moleo No le pego un moleo Porque es una dama Vamos ¿Calentito? Calentito Los panchos Calentito Va a tirar el primero Me están diciendo Que los lentes son muy lindos ¿Es verdad que usted los trajo Para donarlos? Ay, qué generoso Si gano Si llego a ganarlo Dono Si la en boca Dale en boca Si la en boca Los dona Dale, te lo prometo Flaco, ponele voluntad Porque necesitamos Todo tipo de materiales ¿Sabes? Ay, lamentablemente Se los vamos a tener que afanar Entonces Se los tiene germacito un rato Y usted cuando los preciosas Se los pide ¿Está bien? No, se los regalo Qué linda actitud Mirá como se dio cuenta Está fleco acá a la vuelta Esperándolo con un palo Y dice Mejor quedó bien públicamente Son muy lindos Es por ahí Son muy lindos Borrachos sueltos Muy bien Muchas gracias por el aporte Los quiero ver en algún programa Sí, los vas a ver Los vas a ver hoy mismo Mirá En este programa los vas a ver Mirá Ahí está Abrácese Por favor Con el hombre que donó Miren los tres para allá Digo los tres Porque yo también Ya hablo como si fuera otra persona más Ya está Está la foto ¿De dónde sos? Saavedra No te parás ni de dónde sos Bien Saavedra embocó Y atrás Atrás, acá Tengo esta señora que me dijo Estoy apurada ¿De dónde sos? De Colón, provincia de Buenos Aires Se vino de Colón, provincia de Buenos Aires Y por un tiro Que lo embocó ella No jugás Lo lindo Lo lindo es participar Exactamente No piensan lo mismo todos ellos ¿Están contentos? No ¿La odian? Sí Como son tan sinceros Arranca otro juego No lo sabe por 500 ¿De qué nacionalidad es la actriz? Natalie Portman ¿De dónde sos? Saavedra ¿No te acordás ni de dónde sos? De la radio Bien Saavedra embocó No lo sabe por 500 ¿De qué nacionalidad es la actriz? Natalie Portman Vamos a buscar en que no lo sepan Para que sumes tus primeros 500 ¿Para allá? ¿Para allá? ¿O en frente? Enfrente Enfrente Nos teletransportamos De esta manera Ahora estamos donde vos dijiste Enfrente ¿Para dónde vamos? Eh... Se me escapó La señora que estaba por acá Adiós amigo La señora de la campera gris La señora de la campera gris A ver, ¿cuál es la señora de la campera gris? ¿La peticita? Señora de campera gris La que levanta los sombritos Está atrapada Levante los brazos Levante los brazos Pero cómo te va a dar vergüenza Venga para acá Vení la sombrita Que la sombra siempre nos da mejor Vení ¿Querés ayudar a esta señora? Ay, pero que no sé Si lo sabe o no se sabe Eh, bueno Ese es el juego ¿Lo ves todos los días? Casi Casi todos Bueno, a ver si lo ves todos ¿De qué nacionalidad Es la actriz Natalie Portman? No lo sé Ni arriesgo ¿No lo sabe? Lo lamento No tiene idea Ni arriesga Nada, nada Como no lo sabías Y era israelí Le sumaste los primeros 500 pesos a la señora Agradezca acá Besito vaya para allá Que tiene vergüenza Adiós Lo sabe por 7.50 ¿De qué país es originario el tequila? ¿Honduras, Colombia o México? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 7.50 El barcito está allá ¿El barcito? Vamos para allá ¿Querés entrar acá? ¿A quién querés ir a ver? Así entro yo primero El que está preparando café Vamos Permiso, buen provecho Hola, permiso Perdón ¿Puedo molestar un segundo al joven del café? ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Le gustaría ayudar a la señora que dijo El que hace el café? Bien ¿Cómo te llamás? Hernán Hernán ¿De qué país es originario el tequila? Honduras Colombia o México Por favor, nadie sople México ¿México? La respuesta es correcta Y le sumaste 750 pesos a la señora Gracias, amigo A ella Vamos a hacer una cosa Te hago la pregunta acá adentro Y cuando salís podés elegir a quien quieras ¿Está bien? No lo sabe por mil ¿Cómo se llaman los edificios dedicados al culto islámico? Salimos y elegís a quien quieras Vamos a la calle y vemos a quien elige Estamos en la puerta ¿Qué? ¿Alguno de acá o caminamos? La chica que le corrita a... ¿Ella? ¿Mayor de 18? Sí Venga para acá ¿Qué edad tiene? 19 19 ¿Quiere ayudar a la señora? Bueno Bien Pregunto Sí ¿Cómo se llaman los edificios dedicados al culto islámico? No, no sé No lo sabe No, no ¿Quiere alejar algo? No, no, no sé No sabe Dejo no decir nada Eran mezquitas Pero, como no lo sabían, le sumaste mil pesos ¡Ale! Gracias Lo sabe por mil dos cincuenta ¿Qué sonido emite el gato en señal de alegría o afecto? ¿Para dónde vamos? Vamos para... Estamos caminando por Avenida Santa Fe La señora y su hija Buscando a alguien que le sume mil doscientos cincuenta pesos Ella, venga para acá, colorada Y está sacando la foto, me meto, eh Venga para acá No, me muero La colo La colo se suma Venga para acá Bien Ponete acá, colo ¿Estabas por sacar la foto? ¿La pudiste sacar? Ya te saqué la otra vez cuando estuviste Ya sacaste la otra vez ¿Te acordaste que estuviste con los panchos? Claro, ¿cómo lo voy a acordar? Si acá se comen panchos, no panchuques ¿Vos sabrís tal vez del panchuque? Sí, los de Jujuy La reina del panchuque La reina del panchuque No lo diga orgulloso, es una vergüenza ¡Orgullosa! Tira un panchuque en la cabeza que es todo de cartón que se lo hizo el otro A mucha hora El chupamedia El chupamedia El Chupamedia ¿El chupamedia? Está buenísimo Por favor, coronas o otra cosa ¿Qué sonido emite el gato en señal de alegría o afecto? Maullad ¿Mauya? Lamentablemente no ¿La ayudé o no la ayudé? Lamentablemente no Pero le queda el llamado telefónico Vamos a ver si zafa ¿A quién llamamos? Que en este caso lo sepa Y responda bien No era Maulla Hay una deliberada entre la hija y la madre La madre está shockeada La hija es la que lleva las riendas de esta pareja ¿Verdad? Bien Y sí, a la mamá A la mamá ¿A la mamá tuya? Sí O sea, a tu abuela Sí ¿Qué preferís? ¿A la mamá de ella o a tu abuela? ¿A quién llamamos? Es lo mismo Ah, es lo mismo Qué lindo Llamando a Isabel La madre de ella, la abuela de ella ¿Se va a poner nerviosa la abuela? Lo primero es que atienda a la abuela La abuela nunca estuvo en televisión ¿Tu mamá tampoco? ¿Vos? Contestador La abuela nunca estuvo en televisión Y en este caso tampoco lo va a estar Mamá Remena de regalo Dejale un mensaje a la abuela, fleco Decide que la estábamos llamando Lona y Bebancha Nosotros, lamentablemente ¿Cuál es la respuesta? La respuesta era ronroneo Cuando un gato ronronea Después te va a cobrar Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón No, no, no Con el nana, nana y la secretaria Vamos para otro lado ¡Gracias!